Hola a todos, aquí es su amigo un tal Fran en un nuevo video en el cual veremos mis pronósticos para la siguiente edición de la Liga de Naciones de la UEFA del 2020 al 2021. Cabe declarar que esta edición va a ser un tanto especial, pues resulta que la UEFA de último momento decidió modificar la edición pasada, pues resulta que según las reglas, en teoría las elecciones que ustedes pueden ver en pantalla deberían haber descendido de categoría por su última posición en la tabla dependiendo de cada liga en la cual estén jugando. Esto básicamente perjudicó a la Liga D, la cual únicamente tuvo dos grupos en comparación a los cuatro que tiene cada uno de las otras ligas, las cuales tienen cuatro equipos cada uno de sus grupos. Pero bueno, no entiendo en detalles solamente de que lo de siempre, que esta opinión es personal y que se basa únicamente en mi pensamiento, en mi consentimiento. Así que si tú tienes algo diferente, puedes ponerlo sin problemas en los comentarios, siempre y cuando estén, pues, con cordura puesta de forma natural, ¿me entienden? Así que sin más que decir, comencemos. Bueno, comencemos una vez con la liga que, pues, es menos competitiva, obviamente la Liga D, la cual como dije tiene apenas dos grupos, uno de cuatro equipos y otro de tres equipos. Bien, el grupo A es de Islas Feroe, Letonía, Andorra y Malta. Bien, voy a ser honestos. Estas selecciones no las conozco mucho, estoy seguro que muchos de ustedes tampoco, porque realmente estas selecciones son bastante malas. Pero eso sí, yo, viendo los resultados de los últimos encuentros, creo que la que, entre comillas, sería la más salvable, por así decirlo, de las cuatro selecciones, sería la selección de Andorra. Claro, esto puede variar, pues, viendo el nivel de Malta, pues, podemos decir que están también muy 50-50. Pero yo apostaré por Andorra, aunque claro, no está esto de todo 100% seguro, porque, pues, yo no soy muy experto en esta liga. Así que, vamos a ir por lo seguro por esta ocasión, aunque también puede variar la situación, ¿no? Y luego vamos con el grupo B, el cual posee a las tres peores selecciones de toda Europa, que son Gibraltar, Liechtenstein y el querido San Marino. De las dos selecciones, la verdad es que la que más destaca, entre comillas, aquí, muy entre comillas, sería Liechtenstein, porque es la selección, si bien es mala, creo que es la menos mala de las tres. Y realmente, pues, es una selección que está... es bastante mala, ¿sí? Sin embargo, comparación de Gibraltar o comparación de San Marino, pues, es bastante buena selección, ¿no? Así que el voto va para este equipo. Bueno, ahora continuamos con las restricciones de ligas, las cuales poseen más de dos grupos, y poseen cuatro equipos cada uno. Bien, en la liga C, tenemos en el grupo A a Azerbaiyán, Chipre, Luxemburgo y Montenegro. Equipos que, la verdad, no conozco demasiado. De hecho, la selección de... en que entro comillas sería la más débil de las cuatro, según mi criterio, sería Luxemburgo, porque históricamente no son la exselección que digamos que sea brillante del todo. Con suerte logró, de alguna u otra manera, lograr darle un empate a Francia. Pero hasta ahí. Y realmente la selección no es de que digamos del todo buena, excelente. Y bueno, sinceramente, yo creo que esta selección de las cuatro que están presentes en este grupo es la más débil. Así que, en mi opinión, ellos descenderán a la liga D. Aunque claro, tal vez Chipre pueda descender. Pero, en mi opinión, creo que pueden sacar un poquito más de dignidad, por así decirlo. Y quien ascendería, creo que podría ser Montenegro. Aunque claro, esta selección es básicamente un... es bastante variable. Porque hay decenas cuales puede ganar a selecciones, digamos, decentes. Y otros decenas cuales, pues, puede dar bastante pena. Pero yo, personalmente, no conozco mucho a Azerbaiyán. Así que, voy a dar mi voto seguro a Montenegro. Ya que esta selección, si bien es muy irregular, creo que es, entre comillas, la más fuerte de las cuatro. Ahora vamos con el grupo B. El cual posee a Georgia, a Macedonia, a Estonia y a Armenia. Bien. Únicamente me estoy basando en los resultados más recientes de cada una de las selecciones. Así que, viendo los últimos resultados, puedo decir que la selección, entre comillas, más estable de las cuatro, sería la selección de Armenia. Y la verdad es que esta selección es... no es muy conocida. Pero últimamente ha dado mucha batalla, sobre todo en las clasificatorias a la Eurocopa pasadas. Así que, creo que esta selección puede ascender a la Liga B. Y quien descendería sería la selección de Estonia. Porque las otras dos, tanto Macedonia como Georgia, si bien son selecciones muy meh, han mejorado mucho su nivel futbolístico. O al menos eso es lo que yo espero ver de ellos. Tal vez Macedonia pueda ser la descendida. Pero también Estonia tiene gran posibilidad. Así que mi voto está entre esas dos. Cualquiera de esas dos selecciones, para mí, puede descender fácil. Ahora vamos con el grupo C. El cual posee a Grecia, a Kosovo, a Eslovenia y a Moldavia. Bien, a pesar de que todos amamos a Kosovo. Lo cierto es que realmente la selección es muy, pero muy, este... ¿Cómo decirlo? Es muy impredecible. En momentos en los cuales tú dices, va a ser una gran selección. Y otros en los cuales, pues dices, pues la selección tampoco es como que digamos tan brillante del todo. Fue como, por así decirlo, una Islandia, pero de menor categoría. Menor selección o nivel futbolístico, por así decirlo. Así que voy a irme por lo seguro según yo. Y voy a darle mi voto a Grecia. Aunque claro, también me encantaría ver a Kosovo en la Liga B. Como prácticamente todos los que nos gusta el fútbol europeo, ¿no? Ahora bien, quien descendería sería la selección de Moldavia. Porque la verdad esta selección es bastante mala. Así que es la más débil de las cuatro. Y creo que en eso no hay discusión. Ahora vamos con el grupo D. El cual posee a Albania, a Bielorrusia, a Lituania y a Kazajistán. El boleto estaría entre Bielorrusia y Albania. Porque estas dos selecciones poseen bastante, pero bastante parejidad. Por así decirlo. Así que realmente es complicado decir cuál de las dos podría ir a la Liga B. Pero voy a darle mi voto a la selección de Albania. Porque Bielorrusia realmente es una selección que digamos, la conocerla 100% yo tampoco lo hago. Y aparte es una selección que puede, por lo que he visto en sus últimos partidos, puede ir de menos a más. Puede ser muy inestable, como el caso de Kosovo, por ejemplo. Así que yo creo que Albania, si se pone las pilas, puede ser una selección que dé importancia en esta liga. Y ascienda a la Liga B. Y quien descendería por Descartes sería Kazajistán. Porque la selección realmente buena del todo no es. Así que estos descenderían a la Liga D. Ahora vamos con la Liga D. La cual posee en su grupo A a Noruega, a Austria, a Irlanda del Norte y a Rumanía. Bien, la verdad es que en las cuatro selecciones, en tie comillas, la que posee mejor nivel futbolístico sería la selección de Noruega. Aunque claro, Irlanda del Norte también puede dar gran batalla. Sobre todo por su nivel futbolístico que desde el 2014 ha ido de menos a más. Y ha estado en constante disputa, por así decirlo. Así que ellos también pueden hacer una apuesta segura. Sin embargo, Noruega poseen al jugador de moda en estos momentos. Que es Erling Haaland. Ya saben, el delantero letal del Borussia Dortmund. Y aparte con otros cuantos jugadores, yo creo que Noruega puede dar una gran batalla. Y si se aplican, ellos pueden dar el gran batacazo y se pueden ascender a la Liga A sin problemas. Y quien descendería sería Austria. Porque la selección ha ido en gran decadencia últimamente. Pues sus últimos partidos no han ido del todo brillante. Así que creo que esta selección de las cuatro es entre comillas la más débil. Así que ellos descenderían a la Liga C. Luego en el grupo B tenemos a Eslovaquia, a la República Checa, a Escocia y a Israel. Bien, de las cuatro selecciones la más entre comillas fuerte sería la selección de Eslovaquia. Aunque claro, la República Checa también puede dar cierta sorpresa. Así que ya bueno, estaría entre esas dos selecciones que conformaban antes a la extinta Checoslovaquia. La verdad es que yo creo que Eslovenia, perdón, Eslovaquia, tiene mejor nivel futbolístico que la República Checa. Ya que últimamente su selección ha ido, me están dando cierto destello como lo hicieron en el 2010, ¿se acuerdan? Así que realmente esta selección puede demostrar gran sorpresa. Y creo que pueden ascender a la Liga A. Aunque República Checa tampoco se va a quedar muy atrás. ¿Y quién decidiría por descartar? Sería la selección de Israel. Ya que Israel es una selección que digamos del todo brillante. No lo es. Y realmente de las cuatro es la que menos está. Ya que realmente es una selección que posee muchos problemas políticos sobre todo. Así que creo que eso también puede pasar muchísimo. Y creo que eso hará que la selección descienda a la Liga C. Ahora vamos con la Liga A, perdón, con el Grupo C, el cual posee a Rusia, a Serbia, a Turquía y a Hungría. Este grupo quizás sea el de la muerte, por así decirlo, en la Liga B. Porque las cuatro selecciones pintan en todo aspecto para ascender a la Liga A, excepto Hungría. Que la selección no es ni la sombra, por así decirlo, de los años 50, ¿se acuerdan? Así que Hungría sin problemas descendería a la Liga C. Pero eso sí, el boleto estaría peleado entre las otras tres selecciones. Pero voy a dar mi confianza a Rusia, porque su actuación en su mundial fue bastante convencente. Así que realmente esta selección posee un nivel futbolístico sumamente bueno. Sin embargo, quizás le pese el hecho de que tenga sanción por parte del Comité Olímpico por el caso del DOPAG. Sin embargo, creo que eso en esos momentos no va a ser de gran importancia. Y creo que ellos, básicamente con gran batalla, pueden ascender a la Liga A. Ahora, en el Grupo D nos encontramos con Gales, Finlandia, Irlanda y Bulgaria. Bien, sinceramente de las cuatro selecciones, la más fuerte sería Gales. Ya que la selección, con Gareth Bale, con Aaron Ramsey y entre otros, ha avanzado en un nivel futbolístico sumamente competente. Así que en mi opinión, Gales puede sin problemas, entre comillas, sin problemas, clasificarse y ascender a la Liga A. Aunque claro, también puede ser posible que Irlanda le pueda meterse en trapresión. Y la más débil de las cuatro selecciones, sinceramente creo que sería Finlandia. Porque la selección, muy conocida del todo, en mi opinión no es. Así que creo que esta selección, pues, no va a dar mucha pelea y descenderá a la Liga C. Ahora vayamos a la Liga A, la cual sí que sí posee a las mejores selecciones de toda Europa y quizás de todo el mundo. Primero, vamos al Grupo A, el cual posee a Holanda, a Italia, a Bosnia y a Polonia. Bien, estas cuatro selecciones realmente son bastante potentes. Y creo que sería muy, pero muy peleado el boleto al Final Four. Ahora bien, yo voy a darle el voto y va a ser polémico, pero va a ser para Italia. Ya que la selección posee a un letal, letal jugador en cuanto a la delantera, que es Ciro Immobile. Ahora bien, Holanda posee un gran nivel futbolístico con su entrenador Ronald Koeman. Pero recordemos que ese señor ya está en el Barcelona. Así que, esto quizás le puede pesar muchísimo a la selección. Porque realmente, si bien posee grandes jugadores como Van de Vick, lo cierto es que realmente esta selección ha ido, pues, en gran, pero gran ascenso gracias a su entrenador. Ya que es el que le ha puesto gran nivel y grandes promesas a la selección. Así que creo que esto también le puede pasar muchísimo a la selección. A menos que consigan un buen reemplazo. Así que, yo voy a darle mi voto a Italia, ya que es la selección que posee, en mi opinión, mejor estructuración luego del gran fracaso que fue las eliminatorias pasadas hacia el Mundial. ¿Recuerdan? Así que, en mi opinión, Italia se va a redimir y va a lograr ascender, o mejor dicho, en este caso, clasificarse al Final Four. Y quien descendería por Descartes sería Bosnia. Si bien es una selección que no es mala en lo más mínimo, es la de las cuatro la que menos nivel posee. Porque Polonia, recordemos, tiene a Lewandowski, el balón de oro que no tiene trofeo por el bicho borracho. Así que, creo que, en mi opinión, esto va a afectar muchísimo a la selección y sería la que, por descarte, descendería a la Liga B. Aunque eso también puede ser bastante disparejo. Pero recordemos que en esta liga, pues, cualquiera puede pasar. Ahora, en el Grupo B, nos encontramos con Inglaterra, con Bélgica, con Dinamarca y con Islandia. Bien, aceptémoslo. Por más que queremos todos a Islandia, esta selección es la más débil de las cuatro. Y creo que, sin problemas, va a descender. Aunque, claro, le puede plantar cierta cara a las selecciones, pero hasta ahí. Creo que Islandia ya ha bajado mucho su nivel desde el Mundial. Y eso va a afectar muchísimo. Ahora, con el clasificado, la Liga A va a estar completamente disputada. Porque, realmente, al Final Four se puede ir cualquiera de las otras tres selecciones. Pero yo le voy a dar mi voto a Bélgica, porque es el que posee, en mi opinión, una mejor selección. Pues Courtois ha ido mejorando poco a poco su nivel. Lokaku es un goleador nato. Y Hazard es un capitán que puede ir mejorando poco a poco. Entre otros cuatro jugadores, los cuales han mostrado un nivel futbolístico impresionante. Así que, en mi opinión, los Lleos Rojos de Bélgica serán los que se clasifiquen a el Final Four. Aunque, también, Inglaterra puede dar gran batalla. Ahora, en el Grupo C nos encontramos con, quizás, el Grupo de la Muerte. Entre Portugal, Francia, Suecia y Croacia. Estas cuatro selecciones son sumamente parejas. Y, realmente, es difícil determinar cuál de las cuatro va a descender. Sinceramente, creo que Croacia es, entre comillas, una de las más débiles. Porque, realmente, la selección, recordemos que en la edición pasada, debería haber descendido si no fuera porque la UEFA lo salvó con ese cambio del plan es tan raro. En fin. Pero, en mi opinión, creo que la que descendería sería Suecia. Ya que, realmente, la selección, si bien, ha mostrado gran nivel desde el Mundial. Lo cierto es que, realmente, la selección, pues, digamos que posee un gran nivel. Sin embargo, entre las cuatro sería la que menos podría destacar. Y, si Croacia se pone bien, pero bien atento. Y, si regresan al gran momento que vivieron en el Mundial pasado. Pueden dar batalla. Y, aunque sea por diferencia de gol, se pueden quedar en la Liga A. Aunque, claro, este grupo es muy, pero muy parejo. Y, realmente, como digo, aquí cualquiera puede pasar. Así que, lo más parejo, más bien, va a ser quién se va a ir al Final Four. Porque, las otras tres selecciones van a ser sumamente complicadas. Pero, yo voy a darle el voto a los de Portugal. Porque, además de Cristiano Ronaldo, también posee otros grandes jugadores. Como Nani, como Rui Patricio, o entre otros. Y, realmente, la selección de Portugal ha ido de menos a más en poco tiempo. Y, Francia, pues, desde el Mundial ha mostrado cierto bajoncito. No grande, pero sí cierto nivel que, digamos, no es para una selección campeona del mundo. ¿Verdad, Alemany? En fin. El punto es que, realmente, creo que Portugal puede, si bien mostrar cara. Si se pone, realmente, las pilas, pero de verdad, dar batalla, por no decir otra palabra. Se puede clasificar, sin problemas, el Final Four. Aunque, claro, puede ser bastante disputado ese boleto. Y, ya, por último, vamos con el grupo D. El grupo D posee a Suiza, a España, a Ucrania y a Alemania. Bien, de este grupo, está complicado decir quién pasará, si o Suiza, o España. Porque las dos selecciones son sumamente potentes. Ahora bien, quien descendería, creo que es bastante complicado, pero estaría entre Alemania y Ucrania. Porque Alemania, desde el Mundial, ha dado muchísimo de qué hablar. Pero yo creo que Ucrania va a ser el que descienda, porque la selección, digamos que del todo excelente no es. Es muy, muy regular. Así que yo creo que estos van a ser los que desciendan. Aunque, claro, también Alemania puede dar más decepción de la que ya ha dado últimamente. Eso ya también está en discusión. Ahora bien, creo que el que va a clasificarse al Final Four, va a ser sumamente peleado. Pero yo confío en que los españoles den cara y muestren por qué realmente son la furia roja. Por qué realmente son esa selección que tú dices, va a ser sumamente parejo. Tienen experiencia, tienen grandes jugadores, tienen una cantera a destacar. Y realmente poseen un nivel futbolístico que, digamos, esta España es de las mejores de toda Europa. Así que yo espero que la selección roja pueda dar batalla y pueda clasificarse al Final Four. Aunque, claro, Suiza no se les va a poner nada, pero una harita fácil. Ahora bien, como ustedes pueden apreciar, aquí tengo en estos momentos cuatro papelitos. Aquí están las cuatro selecciones que ustedes, como saben, son las que yo escogí para clasificarse al Final Four. Bien, aquí realmente yo no sé exactamente qué va a pasar. Este es un sorteo sumamente improvisado. Y creo que pues va a ser, pues, es un sorteo sumamente, pues, básico, sumamente improvisado. Así que, no me juzguen, esa es la pobreza, en su máxima expresión. Aquí le voy a escoger, a ver, aquí está, un papelito. Este, este mero, a ver quién salió. Salió Italia, ¿ven? Ahora vamos a ver contra quién se va a enfrentar. No me juzguen por mi letra, ¿ok? Vamos a coger este papelito, a ver. Ah, cada uno es muy difícil hacer esto con una mano. A ver, aquí está, volteado. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí está. Es Portugal, está al revés. Sí, Portugal. ¿Ven ahí la ven? Sí, ahí está. Bien. Italia-Portugal, primer partido. Ahora vamos con cualquiera de los otros dos, que ya sabemos quiénes son, ¿no? Ya no hace falta la pena ver, pero vamos a hacer esto, ¿ok? Para que sea, para que no se queden enrollados, por así decirlo, ¿no? Bien, aquí tenemos a España. Y aquí tenemos a otra selección, que es Bélgica. ¿Verdad? Exacto. Bien, aquí están los partidos del Final Four, que son España contra Bélgica e Italia contra Portugal. Como ustedes pueden apreciar. Bien, ahora sí, sigamos con el video, con las predicciones, y pues sin más, chao. Ahora vamos con las predicciones para el Final Four. Como ustedes vieron en el video pasado sumamente improvisado, los partidos se quedaron de la siguiente manera. España contra Bélgica y Portugal contra Italia. Bien, esto básicamente va a ser sumamente parejo, porque realmente las cuatro selecciones poseen un nivel sumamente impresionante y sumamente excepcional. Son, en mi opinión, los cuatro mejores selecciones de toda Europa, y creo que esto puede variar, siempre y cuando dependiendo su nivel futbolístico, luego del bicho borracho, porque como sabemos, básicamente cambia absolutamente todo, esto dependiendo, y también incluyendo a los clubes, ¿no? Y las selecciones también, porque recordemos, jugadores, pues unos están con el bicho, otros están, este, que indisciplinas, esas cosas. Bien, yo voy a darle mi voto para la final a Bélgica y a Italia. ¿Por qué? Porque estas selecciones son las que poseen, en mi opinión, mejor nivel futbolístico, mejores jugadores y mejor en todo, básicamente. Si bien es cierto que ambas selecciones poseen un nivel futbolístico sumamente, pues, a debatir, sobre todo porque sus figuras, digamos, excelentes del todo no son, pues digamos que las selecciones pueden mejorar, por así decirlo, su nivel todavía más. Y realmente estas selecciones son de las favoritas. Así que, en mi opinión, creo que Italia y Bélgica van a dar una final sumamente, pero sumamente a disputarse. Y realmente va a ser un partido sumamente, pero sumamente para él. Ahora bien, vayamos con la final, la cual, como dije, va a ser entre Bélgica e Italia. Bien, no me diga favoritiza ni nada, pero yo aún confío, aún de verdad confío, en que Bélgica es realmente la mejor selección de toda Europa. Y realmente yo estoy seguro de que los Diablos Rojos serán los ganadores de esta edición. Claro, como digo, Italia posee un nivel futbolístico y jugadores sumamente impresionantes. Esto después desde la última clasificatoria, ¿lo recuerdan? Así que realmente creo que esto va a ser sumamente complicado de decir. Pero yo voy a darle mi voto a los de Bélgica, porque realmente esta selección posee un nivel que, digamos, del todo bajo no es. De hecho, es una selección que últimamente ha ido en gran ascenso. Así que para mí ellos son los que van a ganar esta segunda edición de la Liga de Naciones de la UEFA. Aunque claro, como digo, esto puede valer. Ahora bien, esto fue todo. Yo me despido, espero que les haya gustado este video. Y nos vemos en la próxima. Un saludo, adiós y usen cubrebocas. Un saludo, adiós y usen cubrebocas. Un saludo, adiós y usen cubrebocas. ¡Suscríbete al canal!